de comunicación de la provincia de Santiago de Cuba tienen el enorme desafío de transformar las dinámicas productivas en correspondencia con los actuales escenarios y demandas de los públicos. Así se enfatizó durante la Asamblea Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba en la urbe oriental. Estuvieron presentes la miembro del Comité Central del Partido y funcionaria de su departamento ideológico Bolivia Tamara Cruz, autoridades del partido y el gobierno en la provincia, Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional del UPEC y Lourdes Palau, presidenta del gremio santiaguero. La asamblea previa al onceo congreso de la organización mantiene vigente el legado de Martí y Fidel. Los periodistas santiagueros se comprometieron con la profesión en el avance y sostenibilidad de la revolución desde la cultura y las ideas.